Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Tornado Digital. Y hoy te voy a mostrar un curso online que te está regalando asesoría y cursos de marketing digital totalmente gratis. Así que si te interesa, gratis, de lunes a viernes, hay capacitaciones para que tú puedas aprender. Así que si te interesa, acompáñame. Bueno, en este caso les voy a hablar un poco, yo creo que rápidamente de un programa y voy a estar, no voy a decir otra cosa más que es Seminarios Online. Este programa, yo soy afiliado ya hace un tiempo y es excelente, excelente para poder dar capacitaciones de marketing digital. Y es sumamente interesante todo lo que Seminarios Online está dándole gratis a las personas para que aprendan marketing digital. Ahora, te puedo decir, por ejemplo, algo muy interesante y es el sistema TDC te da cursos básicos y algunos son un poco más avanzados acerca de marketing digital. En este caso, si tú no quieres comprar TDC, pues te puedo decir que en esas clases de lunes a viernes que hay de Seminarios Online, pues vas a aprender prácticamente el 75% de lo que Sistema TDC tiene y es totalmente gratis. Así que si te interesa, pues deberías de ir a mi link allá abajo, le das clic, lo único que tienes que hacer es poner tu correo electrónico y tu nombre y inmediatamente te va a dar un correo electrónico y tu vas a poder entrar siete días completamente gratis a la plataforma para que te den las capacitaciones o aún si no quieres, luego ellos te van a dar a ti el canal de Instagram, un canal de YouTube, también el WhatsApp directo para Seminarios Online y eso totalmente gratis y el canal de Telegram también, que es muy importante como una fuente fidedigna y de un solo sentido para que tú estés constantemente capacitándote, para que tú puedas seguir la cuenta y aprender. Y aparte de eso, te van a dejar entrar al programa donde tú vas a poder ver las capacitaciones que se le dan a los afiliados que ya compraron el programa completamente gratis para que tú puedas aprender absolutamente todo lo que tiene que ver con marketing digital e incluso tú puedes preguntar lo que quieras saber de marketing digital por Mauricio Duque. Así que, ¿qué esperas? De verdad, ¿qué esperas? Si tú no sabes nada de marketing digital, si tú no quieres gastar nada en esto, pues este es el curso que estabas buscando. Y ahora, te voy a mostrar un poco de lo que es Seminarios Online. Miren, yo pues acá tengo, esto ya está vitalicio totalmente, Seminarios Online. Si le dan clic, nos vamos a ir para acá. Y este es el curso de Seminarios Online. Si ustedes ven acá, pues acá hay una introducción. Este es el módulo 1, te aparece todo esto complemento. Estrategia de mensajes con Facebook Ads, estrategia de tráfico con Facebook Ads, estrategia de lead generation con Facebook Ads, estrategia de crashing con Facebook Ads, estrategia de lanzamiento vivo con cupón de descuento, estrategia de emergencia. Bueno, esa es una estrategia que ahorita, pues que la, que está este problema de, de este tema que está ahí, este, pues también te dan sugerencias de cómo podemos hacer para poder hacer ventas en esta época. Así que está muy actualizado el curso. Te pueden mostrar cómo comercializar los productos digitales. Y este es el módulo 2, donde te enseñan todo esto. Introducción a la estrategia, material de promoción, descuento, estrategia de embudo sin fin, de ventas. Luego el módulo 3, crea tu propio producto digital. Módulo 4, ya tiene muchísimos más temas, está muy completo, preguntas frecuentes. Todas estas son las preguntas frecuentes que las personas tienen aquí. Ellos te van a poder responder absolutamente todo lo que, de preguntas frecuentes que puedes tener. Sí, publicaciones especiales. También te aparece aquí publicaciones especiales. Te puede fijar Facebook Groups, nicho de optimización, estrategia CPL, gusto por lead, cómo activar, configurar el Facebook Messenger, ManyChat, habla mucho de ManyChat, FOMO, Plugin. Este FOMO, pues, es muy, muy, muy interesante. Y de hecho, si te inscribes, esto te lo van a regalar. Si te inscribes en este momento, y, bueno, tienes que verlo. Tienes que verlo. La verdad que si quieres saber qué es esto de FOMO, entra a la capacitación en línea que hay, y ahí te vas a dar cuenta que es eso. Pero es increíble. Ahora, producto de alto impacto, bajo presupuesto. Aquí te hablan de Copywriting, Vending Man, Instagram Marketing, Podcast, Real Estate Lead. Bueno, todo esto, miren, aquí está todo esto. Todo esto son capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones. Comercializar los productos de Google, creando embudo perfecto, Google para comercios. Aquí te dan también capacitación de los productos que vas a vender al 80%. Tú te vas a ganar la comisión del 80% por cada producto vendido. Te puedes imaginar, si vales 100 dólares, te ganas 80 dólares. Increíble. Vale, comprando en China, vendiendo. Bueno, en este momento esto quizá no te lo recomiendo. Y Business Pack, proyecto de internet, cosmética, como oportunidad de negocio y trabajo. Cómo puedes hacer un negocio en base a la belleza, ¿verdad? Aquí hay un curso para eso. Te explican, te ayudan cómo desarrollarlo. Para poder entrenar los perros con uno de los máximos exponentes y entrenadores de Colombia. Increíble, personal shopper, ¿verdad? Que eso es un asesor de imagen. Si tú quieres ser asesor de imagen, este es tu curso. Bueno, y si no lo quieres, pues, y conoces gente de ese sector, tú puedes vender ese curso y masterclass, productos digitales con Hotmart, ventas por email, WhatsApp e-commerce. Cada una de estas cosas, cada vez que lo abres, tiene muchos cursos, muchos cursos. Y todo esto es, bueno, en este caso, todo esto sí es pagado. Pero si tú quieres saber algo de esto, entra siete días gratis y pues acepta una de estas carpetas que están acá y vas a poder ver durante siete días gratis todos los cursos. Y después, si quieres, te sales y como que nada pasó. Simplemente cancela el contrato y como que nada pasó. Ahora, si te gusta, pues, cómpralo. Si no te gusta, pues, puedes aprovecharse los siete días. Y si no te quiere inscribir, pues, inscríbete a las clases de marketing que se dan de lunes a viernes. De verdad, te conviene. Mira cuántas cosas buenas tiene esto. O sea, ¿y dónde te vas a inscribir? Te voy a dejar abajo un link donde esto te va a aparecer. Esta página. Lo único que vas a tener que hacer aquí se asegura tu cupo ahora mismo. Participa gratis ahora y aprende todo sobre la comercialización de productos digitales a través de la plataforma de Hotmart. Recibe instrucciones en tu email. Sigue los pasos y te esperamos adentro de la sala. Cinco minutos comenzamos. Obviamente, no le voy a mentir. Cinco minutos no. Ustedes lo pueden hacer cuando quieran. Pero yo les digo, ahora mismo deberían de colocar su nombre, apellido, su correo y le dan, quiero participar y vender. Inmediatamente los pasa a una página. Bueno, les voy a enseñar qué es lo que pasaría. Voy a colocar aquí un correo electrónico. Le voy a poner... Ok, vamos a colocar acá. Bueno, le vamos a poner el correo electrónico y luego va a salir esto. Mira, listo, solo te falta un paso. Le vas a dar clic ahora en participar. Luego, te va a salir esta página. Y aquí te va a hablar Mauricio Duque y te va a dar las indicaciones que debes de seguir para que tú puedas, este... Y no quiero sentirme tan mal. Porque si no es un usuario activo, es lo que tenga que hacer, ¿verdad? Cuando dices tú, no es culpa. Te vas a inscribir a las clases. Él te va a dar las indicaciones aquí en este mensaje inmediatamente. Y bueno, simplemente eso es totalmente gratis. Así que no desaproveches la oportunidad. Entra a estas clases totalmente gratis. En este momento que estamos en una crisis tan complicada, realmente una crisis difícil para todos nosotros. Probablemente estás en tu casa, no hayas que hacer, no tienes forma de saber si algo es estafa o no estafa. Entonces, simplemente entra y toma este curso que te va a servir. Si no estás haciendo nada, de verdad, toma el curso que te va a servir. Si quieres, son las clases de lunes a viernes, tómalas. Si quieres los siete días gratis, tómalos. La cosa es aprovechar el tiempo y que sepas algo más para poder empezar a desarrollar tu negocio digital. Así que suscríbete. Suscríbete por esta información. Ahí abajo te dejo el link directo para que entres ahí a esa página y puedas dejar tu correo electrónico o tu nombre para que te empiecen a dar tus capacitaciones de lunes a viernes totalmente gratis. Y bueno, ya tú tomas la decisión si realmente quieres pasar el siguiente paso donde tomas los siete días gratis. Y si quieres, si tú quieres tomar el curso completo, pues también lo puedes hacer y ahí vas a ver absolutamente toda la información que vas a requerir. Lo importante ahora y lo que yo te quería decir es que puedes tomar eso gratis y hazlo. Porque en este momento es necesario aprender, aprender y aprender. Así que si te gustó este video, quiero decir que dejes un like, que te suscribas al canal y que le des click a la campanita para que recibas todas las notificaciones todos los días que yo suba un video. Normalmente subo videos jueves, pero también puedo darte la sorpresa y publicar un video cualquier día de la semana que va a ser con información poderosa que te puede ayudar a hacer crecer tu negocio digital. Así que, bueno, amigos, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima. Adiós.